Hola, yo soy Tom Cruise, y te presentes el agua americana. El agua americana, ¿qué hace un americano? El agua americana puede sanarte, que fija sus rodillas, hombro, cuero, codo y sus articulaciones como un americano. ¿Qué sanan, granadares? Grandes y pequeños, incluye el cáncer. Cuando tú quieres ser americana, compras el agua americana.